musica 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 ¡Gracias! Fútbol de la liga, como les digo, la liga que mueve aquí San Javier. En este caso, semifinales de esta misma liga. Juega Grido, juega Unión de la Criolla. Y bueno, será transmisión como siempre del canal 2 de Gigacom. Y me acompaña Milena Redondo para los comentarios. ¿Cómo te va, Milena? Hola, Rodri. Muy buenas tardes. Así es, estamos en cancha de Huracán para vivir la primera semifinal entre Grido, Unión de la Criolla. Un partido clave e importante para Grido porque viene de un mes sin tener el ritmo de la liga. Unión de la Criolla viene jugando de los octavos de final. Dejó eliminado primero a San Pablo, luego a San Roque. Así que vamos a ver cómo se plantea el juego de Unión de la Criolla. Es directamente achicar hacia atrás, defender y los pelotazos directamente para Bento o Casay que pueda correr esa pelota. Y Grido también ya lo conocemos. Así que veremos qué va a deparar este partido. Veremos si este parate del mes de descanso afectará al equipo de Grido o si al contrario lo potencia. Sí, los jugadores estuvieron entrenando pero no es lo mismo todos los fines de semana jugar con un equipo de la liga a jugar un fútbol 5 o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a ver cómo plantea. Si querés te digo los 11 de Grido. A ver. Empieza con Cardoso Leonardo en el arco, Esteban González, Tomás Florito en número 3, Franco Ginastasio, Franco Nardoni. En número 6, Leonardo Bullós, Mauro Escobar, Brian Blanco. Y después en número 9, Ariel Basualdo que es el goleador que tiene el equipo de Grido. Número 10, Emiliano Buñón, 11, Ricardo Bocler. Ahí está. ¿Y por el lado del equipo de Unión de la Criolla? Unión de la Criolla que dejó eliminado a San Pablo y San Roque. Vázquez Negri en el arco, Barreto Lucas, Pablo Casay, Ariel Roda, Pablo Ceballos, Sergio Wincher. El número 7, Joel Casay, Barreto Diego, David Bento, Juan Bento. Y el número 11, terminando los titulares, Elías Casay. Ahí está todo repasado, los 11 titulares de cada equipo. Ya están en el campo de juego, ahí están las imágenes de Lucho Escobar, captando todos los detalles para llevarles a ustedes, Grido, a la izquierda de su pantalla. Los árbitros todavía no han ingresado, no se ha realizado el saludo ni el sorteo. Así que nos vamos a preparar, nos vamos a acomodar. ¿Algún detalle más, Mile, de algún otro partido por el momento o nada? No, el último partido de Grido lo ganó ante San Pablo 3 a 2 o 3 a 1, si no me equivoco. Y después de ahí ya no tenemos más. Así que, bueno, bastante tiempo pasó, ya varios partidos. Se jugó octavos y de vuelta, cuartos y de vuelta. Y recién ahora, semifinal de la ida, volverá a jugar Grido, que ahí está posando para la foto en este instante. Todo el equipo que acaba de repasar, Mile, el equipo de la criolla, lo mismo en la última arenga, en la última charla, antes del comienzo del partido, se viene la terna arbitral también. Y bueno, se vendrá ya rápidamente lo que es el sorteo y luego ya pegadito el arranque del partido. Juega Blanco, juega, bueno, todo el equipo normal. No hay ningún gran cambio en Grido, ni por lo menos alguna sorpresa en este parate que haya aparecido algún jugador. No, en los últimos partidos estaba trajando Bruno, Bruno Franco, pero después de su lesión y demás apareció Cardoso en el arco y se quedó para quedarse. Ahí está, ahí vamos a los muchachos, ingresando los buenos árbitros que tienen en la liga, ingresando a lo que será llegando a la mitad de la cancha y lo que será en un ratito el comienzo del partido. A ver, por el lado de la criolla siguen la charla. También lo vimos el fin de semana pasado la criolla y tampoco grandes cambios. Los Ventos y los Kazai que predominan y que se hacen dueños en el ataque por lo menos dos Kazai, Joel y Elías, aunque Elías juega, Joel, perdón, juega un poco más atrás, pero delante Juan y David Vento son los hombres que, los titiriteros podemos decir de este equipo de la criolla. Se vendrá el sorteo, linda está la cancha aquí del Club Atlético Huracán para vivir esta semifinal. Ya queda poquito, queda poquito para lo que será la gran final que es solo un partido. Solo un partido y nos queda la otra semifinal que es Defensores de San Antonio y Deportivo Juventud, que es el partido siguiente. Esas son las dos semifinales que tiene la Liga de San Javerín, así que vamos a ver quién pasa a la final. A ver quién pasa a la final, que será, creo que 16 o 17 de diciembre. Bueno, algo por el estilo estuve hablando con el presidente de la Liga de más o menos esa fecha. Creo que será, aunque el 10, bueno, el 10 es el cierre, pero en materia de espectáculo, por eso pensé que era antes del 10, pero luego hablando 16 o 17. ¿Ese fin de semana? ¿No tenés novedades del árbitro? ¿Qué árbitro? Porque siempre traen para la final, traen un árbitro de primer. Ah, sí, no, eso todavía no me he enterado. Recuerdo con la Copa Ciudad que iba a venir Herrera, pero luego ya, la verdad, no tengo información de quién va a venir. Se vendrá el arranque del partido aquí, la semifinal, la ida, partido importante, ¿no? A ver, el arquero que está volviendo a su lugar, ¿por qué cambiaron de lugar? La criolla estaba a la derecha, se fue a la izquierda, y por eso tiene que venirse el arquero a su posición, obviamente, a donde está todo el equipo. Posee vendrá el arranque, va a mover Cazay desde la mitad de la cancha, va a mover la pelota el equipo de la criolla. Está el juez esperando que el arquero esté todo ok, que esté acomodado, para lo que será el comienzo de los primeros 40 minutos, no 45 como en otras ligas, sino 40 en este caso. El árbitro que pone su cronómetro en cero, todo listo, todo correcto, arrancó el partido, arrancó la liga San Javerín, arrancó la semifinal, la ida, juega Grido, juega unión de la criolla, y primera pelota para que juegue la criolla. Pablo Ceballos y el balón pierde la pelota ahora la criolla. Bostler, que quería intentar jugar con algún compañero, había quedado corta, pero luego le quedó a Florito. Salida de Ceballos, viene a buscar Bostler, Ricky que va, Ricky que viene, aguanta esa pelota, ¿qué dice el árbitro? Ahí falta, primer falta del partido, primer tiro libre para mandar al equipo al frente de Grido. Blanco, juega Florito, otra vez con Nardoni, se viene Franco con la pelota por el medio, mete un pelotazo por la derecha, corre Blanco, atentí que es rápido, Blanco que gana esa posición, atentí con esta y está, pisa el área, mete el enganche de Blanco que va, juega el individual, buena jugada, el tiro, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Grido, de Grido, de Grido, de Grido, de Grido! Apareció Brian Blanco al minuto del partido, pelotazo de Nardoni desde la mitad de la cancha para el sector derecho, recibió la pelota Brian, fue de aquí para allá, parecía que salía, parecía que entraba finalmente, terminó hundiéndose en el área, jugó el individual y luego sacó un remate, ese tiro para mandarla a guardar y para gritar en el primer minuto de juego, el gol en el partido, gran jugada por la periferia, fue a buscar Brian y ahora gana el partido Grido en un minuto, uno a cero. A los 39 segundos fue el gol por parte de Brian Blanco, empezó mejor, apenas segundo nada más de la primera etapa de esta semifinal, se notaba la intensidad que ponía Grido por parte de Ricky Walker que consiguió esa falta y le llegó la pelota a Brian Blanco y ahora tenemos problemas en la red, eso se tiene que chequear antes, no durante el partido. Sí, ahora ya ante el gol no hay pruebas ni que si que fue o que no, el arquero supongo que le habrá dicho que puede haber pasado por ahí pero eso que chequear levantes, fue gol, qué golazo de Brian Blanco para poner el primer grito en lo que es en el partido semifinal leí de manera de arrancar, no manera de arrancar al minuto con un golazo, un quemazo de Brian que rápido no le ganó a la pelota al defensor porque calculó mal, el defensor pensó que llegaba a cerrar con la cabeza pero lo pasó y por eso Brian se fue. Sí, en la jugada igual yo pensé que iba a ser un centro porque venían muchos de Grido corriendo hacia el área y podían llegar en velocidad y convertir el gol pero se tuvo confianza Brian Blanco que viene convertido creo en el partido de San Pablo, él fue el encargado de abrir el marcador. Sí, él fue también el encargado con dos goles en ese partido así que ahora está portando su cota goleadora en el final ha metido otros goles en el año pero más que nada goles importantes en este tramo final del año. Viene a trabar a esa pelota el hombre de Grido, basó a lo que la va cambiando para Brian Blanco en la mitad de la cancha a través del pique. Bien jugó con el pique Brian porque le quedó a él y Brian va y Brian acelera y va a ganar en velocidad a ver con esta llegó antes ahora, en este caso cerró bien esa pelota Juan Bento puso el cuerpo cuando venía Brian como un tren para llevarse otra vez ganarse la posición pero en este caso estaba a unos metros adelante del hombre de la criolla y por eso llegó a cerrar y a poner el cuerpo. Será salida para la criolla desde la meta gana el partido Grido 1 a 0 juega por el costadito pelota ahora por bajo por la línea lateral la perdía Casay por aquel lado será lateral para Grido y Anastasio que va jugando rápidamente Franco que va con el saque de manos corre Basualdo cierra Lucas Barreto protegía la pelota la dejó que se vaya corriendo solita y sola para que se saque de meta y ahora el equipo de Grido que va si por lo menos sigue buscando no hay una reacción rápidamente luego del gol de la criolla no, aparte de unión de la criolla recordemos ganó el partido ante San Roque en el mejor momento de San Roque llegó el gol con una corrida de su número 9 que es David Bento el que tiene el cabello rubio que es el encargado y maneja el equipo de unión de la criolla todavía no apareció cuatro minutos recién de este primer tiempo falta un montón y ahora Grido fíjate está más tranquilo no con la intensidad de los primeros segundos si el gol el minuto cambia ya lo que es la ecuación del partido para bien o para mal o cambia también también los valores hay que ver falta mucho como dice Mille y eso por lo menos la criolla ante el gol es un gol tempranero pero si ves el lado por lo menos positivo es que te queda mucho tiempo para intentar empatar y dar la vuelta pelota de la criolla media vuelta balón campo contrario sacan desde el fondo sacaba Bullos balón en la mitad de la cancha para otra vez unión de la criolla balón largo para que vaya corriendo Diego Barreto el arquero que sale se queda con la pelota Cardoso buena salida del arquero de Grido que está con la gorra la gorra de Grido la gorra azul y celeste un azul oscuro y blanco salida de Nardoni atente con esta regalo la pelota cuando venía Elias Casay se complicó en la salida en el fondo Grido ahí porque la termina regalando Nardoni y llegó Casay diga que le pegó al arco y no apuntó de la mejor manera si se complicó solo Nardoni el arquero todavía no estaba bajo los tres palos pero salvo bien se ven en Ricky cuando parecía que ganaba la cuerda por el sector izquierdo se le fue muy larga esa pelota y por eso será lateral para el equipo de Grido el partido está en 5 minutos 15 segundos de juego Tomás Florito que jugará de manos juega Florito va solo que se muestra con el pecho la va aguantando la va dejando para Florito luego la vuelven a meter para que aguante esa pelota la cabecera mejor dicho Mauro Escobar se viene Bocler por la izquierda al centro al área ¡cabezazo! ¡Gol! 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 De Brian Blanco gol de Grido gran jugada Mauro Escobar se la dio de cabeza Ricky Bocler y como con un guante puso el centro con esa pelota al área estaba Brian Blanco justo él nuevamente y se despacha con dos goles hasta el momento en el partido en 6 minutos del primer tiempo gana Grido gran jugada por la izquierda se vino Ricky metió al centro llegó Brian conectó de cabeza a inflar la red lo dejó parado a Vázquez ahora Grido gana 2 a 0 y el parate le vino bien le vino bien está mejor que nunca Grido ya venía de un buen campeonato regular terminó primero en la fase regular pasó a San Pablo pasó al Fonavi ahora está en semifinales la verdad un resultado sorprendente 2 a 0 apenas 7 minutos recién de esta primera etapa sorprendido Unión de la Criolla está shockeado me parece que este gol si se va a notar la diferencia y vamos a ver el juego que plantea este gol si ya empieza a marcar por lo menos una diferencia salvo que descuente rápido pero Grido salió muy enchufado además jugando bien gran centro de Ricky para que Brian conecte de cabeza lindo gol los dos los dos lindos goles porque además este cabezazo fue al medio quedó parado Vázquez para que no pueda hacer nada el arquero de la Criolla y tiro libre ahora para Unión a ver con esta tiro libre desde el sector derecho que caerá Ricky que lo ayuda a levantarse a Sergio Wingeyer si mal no veo el hombre de la Criolla a ver con esta acomodan la pelota desde la derecha la Criolla que quiere descontar rápidamente estamos en 7 minutos y gana Grido 2 a 0 gol al minuto y gol a los 5 minutos y medio casi 6 de esta primera etapa busca la Criolla a ver goles tempraneros en el partido se vendrá el tiro libre casi un córner pero con algunos metros más adentro 3 hombres en la barrera para Grido el arquero Cardoso que se haga zapa solo en contra para él el centro que viene pelota al área gitan desde el fondo balón que le quedará Tomá Florito y por la línea lo tiene rápidamente Escobar recibe a Mauro y le deja correr se ve en Escobar en el medio lo va viendo para que corra el 10 que es de Emiliano Buñón se le anticipaban quitó Casay balón de Buñón buena recuperación en la mitad de la cancha se cambia el A que está Blanco cambia el A que está Brian frente al arquero sí, 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 sí gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡De Brian! ¡De Grido! ¡De Brian Blanco! ¡Gol de Grido! ¡Hat-trick para él! 8 minutos 40 le dije la jugó esa pelota Emiliano Buñón cambia el A que es gol cambia el A que es gol llegó Brian Blanco y quedó cara a cara frente a Vázquez y la mandó a guardar con categoría con calidad y pone el partido 3 a 0 a favor de Grido y gol de quién de él de Brian Blanco con 3 goles se despacha hasta el momento Grido 3 en 9 minutos del primer tiempo unión de la criolla 0 imparable Brian Blanco 3 goles apenas 10 minutos recién de esta primera etapa sorprendente resultado por parte de Grido y estaba mirando la planilla donde llegó anotando las jugadas del partido las 3 veces que llegó Grido las 3 veces fueron gol y después hubo 2 3 4 jugadas de Unión de la criolla no sé si jugadas complicadas pero sí aproximaciones pero las 3 veces que llegó Grido convirtió y fueron de Brian Blanco impresionantes Brian Blanco que se llevará la pelota hoy 3 goles para él gran conversión viene Emiliano Buñón levantando la cabeza y viendo a su compañero llegando solo al centro que viene pelota al área ahí está el cabezazo venía va sueldo en la línea pero mirá el cabezazo de Bullós pero había alguien en posición adelantada me parece será salida para Unión de la criolla estamos en 10 minutos 3 a 0 gana Grido antes del cuarto de hora 3 goles antes de los 10 3 goles para el equipo Celeste y Blanco juega Blanco la toca para Nardoni Nardoni con el balón juega por bajo otra vez para Emiliano Buñón Buñón que va con el pase por cortito para Basualdo la va a proteger de esa pelota Lucas Barreto la deja salir para que sea salida ahora para el arquero Vázquez que acomodará y para que saque Wingerger Sergio que le va a pegar Sergio que le va a entrar a esa pelota que arranque de Grido yo me preguntaba dije en el primer gol como le vendría el parate la verdad sin dudas el parate si lo que pasa es que desde la prueba no esperábamos un partido si intenso pero tranquilo y no con los goles tan rápido ahí está pelota al área saca a Gianastasio si sabemos que juega bien pero no es que estamos descubriendo que Grido juega bien pero si no la duda era que si ante el parate iba a mantener el nivel que ha mantenido en todo el campeonato si sabemos como juega Grido con la posición de la pelota siempre saliendo jugando desde abajo los pases cortos ahí ustedes pueden observar y directamente siempre va a quedar solo Brian Blanco por aquel sector y el pelotazo puede ir hacia él es una gran posibilidad la verdad sorprendieron estos tres goles esperamos que iba a ser más parejo por ahí si y el partido se ha decantado para un lado se ha inclinado la cancha el juego de Grido lo ha inclinado y prácticamente digamos puede haber goles por parte de Unión de la Criolla pero tenés que revertir un resultado así para el próximo fin de semana 3 a 0 claro y ya en la ida y además como siempre un gol en la vuelta seguro hay muchas posibilidades que Grido convierta así que bueno veremos qué pasa pero Grido arrancó de la mejor manera ganando 3 a 0 le van a pegar ahora el tiro libre desde la Criolla desde la mitad de la cancha pelota que cae en el área Bento que la busca ahí está balón que le queda Ceballos en las puertas de la misma sacan la pelota le va a quedar Emiliano Buñón mete el estiletazo largo para que corra Basualdo por calle media se viene Basualdo lo marcan 3 Basualdo que espera la pelota que caiga Basualdo luego quería meter la punta del botín tenía 3 hombres al lado esperó a ver si alguien se metía al alandar para que le quede la pelota sí estaba marcado por 3 jugadores para mí se frenó por ahí si corría podría lograr una falta alguno de los 3 jugadores pero se detuvo y recuperó Unión de la Criolla pero ahora tiene otro tiro libre otra pelota detenida para Grido que gana el partido por 3 a 0 tiro libre para Grido a ver quién le va a pegar esa pelota y esto por ahí sirve también un poco para mover el banco si sigue así hasta el segundo tiempo y más alguna si hay una diferencia aún mayor para mover el banco también un partido tranquilo se pone sí fíjate que por ahí David Bento que es el jugador estrella podemos decir que tiene Unión de la Criolla todavía no apareció claro hay que ver centro que viene de Buñón pelota al área al cabezazo la mandan al córner sí porque la peinaba el hombre de la Criolla la mandó al córner se da tiro de esquina desde la izquierda le va a pegar Basualdo me parece por lo menos va para aquel sector también está Buñón ahí Escobar perdón Mauro Escobar ahí van los dos quizás la salida corta o por lo menos para confundir esos que se ponen dos hombres en la salida del córner acomodará a ver la pelota Escobar Basualdo que se alejará Basualdo solamente fue a dar una mano a buscar la pelota y revuelve a la zona de peligro a ver con esta centro que vendrá de Escobar pelota al área se cae a blanco le queda la pelota Ricky el tiro sacaba remate y movió en al arco le quedó la pelota servida en las puertas del área la pelota cuando te preguntan antes del partido cuál querés que te quede era esta le quedó el balón ahí picando en el área para que le entre le entró esa pelota pero se fue muy arriba lo tuvo Grido otra vez lo tuvo Grido primero Ricky y después Emiliano tuvo esa posibilidad tenía tiempo para mí de dominar aunque sea la pelota de poder frenarla y mirar directamente al arco y poder pegarle se fue muy desviado pero más tranquilo que los chicos de Grido no puede estar cuando ganaron 3 a 0 en un 0 a 0 sería lamentos enojos por haber tirado la pelota lejos pero bueno la diferencia hace que todo sea tranquilidad y por lo menos algunos goles cerrados como este o por lo menos ocasiones claras no sean de tanto de reproche tiro libre para unión de la criolla le va a pegar a ese balón Barreto le va pegando Lucas pelota que caerá en el área la corre Bento el arquero que sale atentí con esta Casay que la buscaba pero le quedará Ricky Bocler que juega rápidamente con el toquecito hacia atrás para Tomás Florito salida de Grido pelota hasta la mitad de la cancha para que Basoldo intente ganar el balón a ver con esta se viene la corrida Elias Casay Casay que la juega para Bento cortó Genastasio porque Bento ya corría de cara para quedar frente a Cardoso buen cierre de Genastasio ahí Mille porque si no quedaba solito y solo el hombre quedaba solo Bento quedaba solo David Bento buena jugada por parte de Unión de la Criolla podemos decir la más clarita con buen juego se desorganizó Grido estaba en el fondo un poco desordenado y aprovechó muy bien Unión de la Criolla no se le pudo dar pero si tuvo la intención rebote largo de Buccioza está bien con esta a ver juega Joel Casay cuando quería intentar que alguien se desprenda le dio un pase casi al arquero Cardoso que domina la pelota en lo que será la salida para Grido estamos en 15 minutos 15 minutos de este primer tiempo y gana Grido 3 a 0 gores tempraneros en esta semifinal la ida está viviendo usted de la Liga San Jevelina a través de la pantalla de Gigacom como siempre en HD alta definición son todos los eventos partidos ligas locales y además la Superliga Argentina pedía el eco en las oficinas de Gigacom para vivir la alta calidad en imagen pelota de Unión de la Criolla se viene con el juego de Lías Casay por la izquierda mete la pausa toquecito corto para Bento Bento con la pelota en el área está esperando Diego Barreto pelota que viene el centro lo buscaban a Joel Casay será salida para el equipo de Grido acomodará Cardoso y creo que le va a pegar a su compañero pero Grido que va a salir ahora por lo menos se acomodó un poquito salió de lo que fue esa tromba de Grido en el arranque que llegó a los 3 goles pero ahora Unión de la Criolla está atacando y por lo menos teniendo la pelota crea un poco más sí, como el objetivo de Grido fue hacer los goles bien tempraneros no uno sino que 3 goles van ganando el partido por 3 tantos y ahora empezó a desordenarse un poquito Grido a tener un poco más la pelota Unión de la Criolla por ahí lo puede complicar para mí se tiene que despertar Bento y ahí sí puede tener miedo Grido pero 3 goles es mucho 3 goles es mucho a ver si Unión de la Criolla por lo menos puede llegar a convertir un gol o alguno más un gol seguro para por lo menos tener esperanzas en el segundo tiempo antes de que termine la primera mitad va jugando Basualdo Basualdo con el rebote Genastasio que la juega por calle media para que le venga a buscar Ricky Bocler de cabeza la va dejando para otra vez Emiliano Buñón perdón Nardoniera ahí está Tomá Florito el toque para Ricky por la izquierda Ricky que viene Ricky que toca rápidamente la devolución corta ahora el balón Diego Barreto sale hacia adentro salida de Unión en la Criolla buena mague de Lucas Barreto en este caso para salir por bajo ahí está la pelota de Casay la marca era de Buñón daba en la espalda de su compañero que era Bento pelota de Unión de la Criolla la deja correr Lucas Barreto que se viene con la pausa la media vuelta mire como juega el número 2 el central del equipo de la Criolla con categoría saliendo ahora rápidamente es el tiro libre luego de que le habían cometido la falta él se viene Diego Barreto por la derecha solito y solo puede meter el centro pelota al área ahí está la iba peinando Joel Casay quería más que peinar la dodeza acomodó todo porque esperaban los muchachos dentro pero esa peinada de Casay la mandó la mandó a otro lado si estaba Casay y Bento un poquito más atrás entrando en corrida terminó desviando podemos decir la pelota no generó tanto peligro pero se anima e intenta Unión de la Criolla vamos a ver cómo avanza la revienta Brian Blanco no quiso milonga por acá el sector atente con esta le gana Ricky si viene Bocler es buena para Grido metía caño lo cerraban entre dos Ricky que ganaba Ricky que es rápido también tiene hombres rápidos Grido Brian Blanco ya lo sabemos es uno muy rápido Ricky también y bueno Escobar también es bastante rápido pero los más rapiditos son Blanco y Bocler sin dudas sí Blanco sí fíjate los tres goles con esa corrida impresionante de él y Ricky también acompañando en el ataque siempre se encuentra presente y Mauro Escobar también tiene tiene sus momentos hasta ahora no 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 supo entrar digamos en el campo de juego pero sí en partidos anteriores es clave pelota de Unión de la Criolla mete la pausa Casay eleva el balón para que corra David Bento Bento que pone el cuerpo Bento que guana la posición la juega al medio es buena a ver con esta Unión de la Criolla le queda la pelota Gaccioel Casay el tiro lo taparon lo cerró justito Tomás Florito le quedó la pelota a Casay sacó el remate lo cerraron lo trabaron justito porque iba al arco ese balón la jugada más peligrosa hasta el momento de Unión de la Criolla sin dudas sí la más clarísima del partido para Unión de la Criolla tuvo la posibilidad cerraron bien justo en el segundo donde tenía la posibilidad de poder rematar Casay tapaba el número 2 Esteban González está desordenado grido en el fondo lo decíamos hace varios minutos atrás vamos a ver qué pasa eleva en el balón para que corra Diego Barreto si viene Barreto la pelota está en el área mete el enganche es buena no se va la pelota está en la periferia en la caracaolea y está el tiro de Bento al arco atajó Cardoso palo también no pasa el peligro porque la tiene Barreto se salvó grido en esta se salvó grido tuvo también un poco de fortuna porque Cardoso se estiró al primer palo tapó una pelota complicadísima el balón dio en el palo y le quedó a él diga que le quedó a él porque si rebotaba y se terminaba se terminaba metiendo la gol obviamente pero lo tuvo Unión de la Criolla tuvo la más peligrosa y esta un poco más casi gol casi gol por parte y también el ayudín del rebote del árbitro tuvo la posibilidad Unión de la Criolla la segunda jugada consecutiva clara puede llegar a descontar Unión de la Criolla tiene una pelota detenida vamos a ver si la sabe aprovechar y muy bien Cardoso respondiendo ahí en el arco es el momento de la Criolla a ver si aprovecha este envión dos goles casi hechos que no pudo convertir el centro que viene pelota al área saca ese balón Bullos quita esa pelota la manda al córner se da tiro de esquina para Unión de la Criolla se vendrá ahora con el córner desde la oreja derecha de la cancha a ver con esta juegan rápido recibe la pelota Jovel Kazay Kazay que mete la pausa lo ve pasar al número 11 que es Elias Kazay mete al centro al segundo palo un centro malo del número 11 para que sea saque de meta y respire grido en el fondo pero ahí queda atajada la de Cardoso el primer palo estaba un poco tapado se estiró la pelota dio en el palo y luego le rebotó y terminó saliendo porque a veces el rebote te mate y da en la espalda y termina ingresando si tuvo suerte el arquero por parte de Grido Cardoso buena posibilidad los rebotes casi le complican la vida pero no supo salvar bien sigue manteniendo su valla invicta así que vamos a ver si sigue así en todo lo que queda del partido tiene algunas fallas Cardoso por ahí sale muy inseguro y demás pero hasta el momento está respondiendo bien hasta el momento está respondiendo bien aparte Sol en contra jodida pelota que respondió muy bien Cardoso recordamos Franco por lesión no venía atajando pero Franco el otro arquero de Grido por algún accidente que ha tenido por lesión ya no está no está atajando y menos bueno la reserva de Grido no está más quedó eliminada no 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 Grido sigue jugando en reserva sí pero Bruno por el accidente que tuvo no puede estar buena jugada ahí está se viene Gianastasio el centro por arriba buscó Franco Gianastasio se unieron con Basualdo tac 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 se metieron al área casi tocando caminando sacó el remate luego Gianastasio muy arriba se fue la pelota será salida para unión de la criolla salida a cargo de Barreto acomodará Vázquez 21 minutos y medio 21 minutos y medio de este primer tiempo 3 a 0 gana Grido lo tuvo la criolla en esta casi casi descuenta primero por Casay que no le terminó de bajar justo cuando iba a sacar el remate cuando tenía espacios le picó y luego cuando sacó el remate lo taparon y luego la gran tapada de la gran salvada de Cardoso para evitar que caiga su valla en este encuentro que gana Grido 3 a 0 la semifinal la ida de la liga San Javerina de fútbol pelota de Florito devuelve ahí en el fondo para que aguante Casay Casay que de espaldas al arco se va a dar la media vuelta se viene a llover lo derribaban pelota que viene por la derecha para Elías Casay pica y se va el balón será salida lateral defensivo para el equipo de Grido Mille y ahora Grido que hace un ratito que no tiene tanto la pelota no, no tiene tanto la pelota y tampoco ataca hace varios minutos está tomando protagonismo Unión de la Criolla pero igual le falta todavía para mí los mejores hasta el momento Joel Casay y David Bento son los que le ponen garra a este equipo de Unión de la Criolla para tratar de convertir Pablo Ceballos se la llevaba de pie a pie luego lo marcaban entre dos va a trabar se lo golpeó pero falta en ataque dice el árbitro de Ceballos cuando Bullos fue a cerrarlo se trabaron ahí los dos los dos fueron al piso lo toca el árbitro a Ceballos bien hasta el momento el árbitro porque es un árbitro por ahí muy hablado muy picante pero hasta ahora bien no ha estado hablando tanto tampoco el partido se ha dado tanto para discutir así que bueno la pelota que venía para este lado pelota busca jugador se viene por aquí lo tenemos a Luchi por las dudas jugador jugador que busca pelota busca jugador dicen del puntaje el 10 por aquí arriba lateral que va jugando de Florito Florito otra vez la devolución para Basol lo aguanta esa pelota lo tiene Escobar se molestaban entre los dos y por eso pierden el balón pero diga que estaba Buñón porque recupera la pelota será lateral pero del equipo de Gigacom ahí está pelota que viene para Bento Bento que la va bajando muy bien la duerme en su pierna derecha ahora va a jugar frente a la marca de Bullos se viene Bento le va a jugar el uno contra uno la toca al medio no había nadie queda la pelota para la salida ahora rápida de Nardón y por la línea saca para Blanco Blanco que aguanta el balón otra vez Brian con la pelota lo presiona Pablo Casay Blanco que va al piso Blanco que pierde Traba ahora más que trabar le regaló un lateral llevó el Casay fue a reventar pero reventó para el lado del lateral y por eso y saque de manos para Grido que ahora va a salir desde el fondo sale Grido y parece que no pasan los minutos vamos 24 los goles llegaron retemprano los 39 segundos después los 5 minutos y medio y el último 8 minutos para Brian Blanco los 3 goles convertidos antes de los 10 minutos del partido Ceballos de cabeza la va dejando otra vez para Bento pierde Bento esos rebotes largos por ahí te complican a ver con esta gano bien basuando le queda la pelota Ricky lo cerraron buena salida ahora de Diego Barreto se complicó la salida en el fondo la criolla ahí por un poco de rebotes también le quedó la pelota al hombre de Grido pero luego resolvieron bien el tema pelota de Escobar basuando devuelve la que va Escobar ahí está Mauro si gana la posición buena lo derriba lo derriba levante dice el árbitro no hay falta juegue juegue salida ahora de Barreto recibe Casay corre a Casay y se viene por el sector derecho mete al medio ahora le hace a hacer de las puntas al medio lo marcaba Nardón y le queda la pelota Ceballos por calle media se viene Ceballos por bajo para Ventos anticipa y saca Bullos balón ahora que quedará para que gane Blanco en velocidad te gana en velocidad te muerde ahí se viene Blanco está en el área buena jugada va al piso gana va como un tren va corriendo gana la posición en estas casas y se mete el área y no le quedó para el remate es impresionante lo que corre Brian como saca la ventaja le das apenas centímetros y ahora hay un problema con el árbitro te iba a comentar la jugada anterior gran pase de Chillo Basualdo para su compañero Escobar para Mauro no pudo definir de la mejor manera creyendo que le habían cometido falta no pero buena jugada buena intención así que vamos a ver como continuó el partido ahora se pone un poquito áspero el arquero muy enojado amarilla amarilla tarjeta amarilla para el arquero Nery Vázquez del equipo de Unión de la Criolla será córner desde la derecha para Grido a ver si mal no veo de acá es Escobar ¿no? ¿quién le va a pegar? no, Mauro está ahí en el área está muy lejos y justo al sol le hace brillar mucho la cara me parece que es Basualdo el que le va a entrar Basualdo, sí Basualdo el número 9 frente al balón caerá desde la derecha ese córner Grido que busca el cuarto a ver estamos en 26 minutos del primer tiempo centro de Basualdo pelota al área la busca Brian ahí está sacaba un remate débil a ver el arquero en dos tiempos que domina yo le había dado por hecho que ya la tenía el arquero y luego se le había escapado diga que no había ningún jugador cerquita para empujarla sí, se le había escapado al arquero pero estaba bien cubierta por otro defensor y te iba a decir Brian Blanco por ahí tiene algunas actitudes me hace acordar a lo que es Kevin Escobar en defensores de San Antonio por ahí es un poco más veloz Brian pero también tienen el mismo juego y características están en todos lados corren mucho y si son rápidos pelota de Casay gran balón para que corra ahora y se venga y se va el Casay se fue abriendo la pelota y por eso un poco el peligro pasa pero sigue entrando en poder de la criolla Casay con el balón descarga para Elias Casay Elias que jugará el uno contra uno frente a Nardoni Nardoni que le gana pero le ganaba la posición de la pelota con falta y por eso estero libre unión de la criolla que busca 3 a 0 pierde el partido y quiere descontar por lo menos antes que termine el primer tiempo dos o tres situaciones de pelota detenida en este sector del campo de juego para Unión de la Criolla no la sabe aprovechar de la mejor manera pero tiene lindos centros por ahí ahí se viene el centro jugaron rápido Cardoso con un manotazo desactiva el peligro y por eso la manda Jean Astacio fuera lo tiene que hacer de vuelta porque claro no había dado la orden el juez eso es lo que le está diciendo el árbitro ni la barrera estaba acomodada y se realizó el tiro libre pero de igual manera Cardoso respondió bien con un manotazo la tiró la mandó al costadito y luego el hombre creo que es Bullos la mandó al lateral pero no valió nada porque ahora si lo tiene que hacer el tiro libre la orden no estaba dada por el árbitro la volada para la foto fue para Cardoso nomás era para la foto el manotazo y el salto del arquero de Grido ahora si este es el tiro libre el hoy fue una prueba nada más le va a pegar Elías Casay dos hombres en la barrera ahora si da la orden el juez le va a pegar Casay pelota al área a ver con esta balón que rebotó ahí son complicadas esas pelotas porque no sabes a dónde puede terminar cuando rebota o si le puede quedar a alguien pero le quedó el balón a Cardoso salió de Grido la tiene Ricky jugará él iba a jugar frente a Casay será pelota de Grido Casay que venía a buscar el balón pero dice el árbitro que es pelota del equipo que va ganando 3 a 0 y que terminó puntero del campeonato todo el año en la fase regular va jugando Ricky la peinaba para Basualdo Basualdo que hace el toquecito rápido para Mauro Escobar mete la pausa ahora se viene Mauro y le va la pelota buen pase para Basualdo está solito lo marcan dos buen movimiento Basualdo de aquí para allá luego perdió estaba muy solo pero gran movimiento cuando lo marcaron 3 giró para un lado lo dejó parados a todos si bien partido por parte de Ariel Basualdo tuvo una jugada anterior donde le dio el pase a Mauro que yo te decía buen partido todavía no podemos ver goles de Mauro perdón de Ariel Basualdo si de Bragan tuvimos 3 el goleador es Ariel Basualdo el goleador si Basualdo en grido pero blanco goles muy importantes por lo menos estos 3 ahí está buena jugada si viene la criolla cerró justo Esteban González porque se venía Bento en este caso es el 10 si mal no el 9 David ah David Bento claro ahí está se venía en el área jugó el individual y luego lo cerró justo González porque si no también han estado bien los defensores de grido recuerdo muchas veces decir justo Genastasio justo González justo este siempre por el casi pero por este caso por los defensores es Neri otra vez con un poco se le complicó para dominar la pelota pero siempre los defensores han estado ahí donde se los precisaba cerrando en el momento exacto porque si no le quedaba la pelota vaya a buscar los botines Bullos por aquel sector pelota que quedará para Genastasio eleva el balón para Mauro Escobar Escobar que la recibe rápidamente lo va a pasar a Emiliano Buñón pero decide jugar ahora con Franco Genastasio se viene a Genastasio en la corrida traba gana le queda la pelota lo marcan 2 eleva el balón corre Basualdo no va a llegar porque pique y se va y será saque de meta para Unión de la Criolla era buena la idea pero el pase fue muy largo picó y se fue 30 minutos de este primer tiempo vamos a entrar a jugar los últimos 10 de la primera etapa muy intenso por parte de Grido los primeros segundos los primeros 10 minutos dominaron completamente las 3 llegadas que tuvo el equipo de Grido fueron gol por ahí a Unión de la Criolla a partir de ahí el partido le fue costando un poco más no se da por vencido hay momentos que tiene la posición de la pelota y ataca pero también la suerte no lo acompaña el arquero Cardoso está en un muy buen momento en un muy buen momento y buen momento para que recupere la pelota Grido justo ahí en la zona donde se puede pescar el balón y puede ser peligrosa el balón de Ricky en el borde del área por la izquierda quiso jugar el individual adivinó la intención el hombre de Unión de la Criolla salida de Ceballos Ceballos con Casay a un toque juega la de Unión en este caso la pelota de Casay trababa gana luego juega al medio solito y solo estaba Barreto le voló el balón la dejó a la pelota para Florito que le rebota larga y por eso le queda Bento es buena esta se viene David David con el individual gran caño metió se venía David se venía David Bento buena jugada del número 9 trabó peleó contra todos metió un caño y se venía por el medio pero luego lo cerraron y terminaron mandando la pelota al lateral hay un hombre golpeado es el capitán del equipo es Ricky Bocler el hombre en cuestión de los botines fosforescentes amarillos fosforescentes esos colores me ves el rostro es el tema por lo que vi que se tomaba ahí lo vemos a Yamil Morgan también en lo que es la atención médica lo van a retirar lo van a sacar un costadito pero no parece que tenga grandes problemas Ricky lateral para Unión de la Criolla va a jugar Elías Casay el saque de manos que viene aguanta el balón el otro Casay que es Joel que era la devolución Casay la hacía rebotar Mauro Escobar pero estaba en posición adelantada Casay y por eso será salida para Grido y por eso manda el equipo al frente sube Emiliano Buñón por el medio a todo esto estamos en 32 minutos y medio estamos ya casi en el final de lo que será el primer tiempo se vendrá Ricky nuevamente se reincorporará al partido salida ahora para González le va pegando González le entra el balón Basualdo que la va a correr responde de cabeza le queda Emiliano Buñón cámbiala que está solito Gienastasio Blanco que viene a buscarla Franco que va pasando se intercambian los roles porque ahora se va de 8 Gienastasio y queda de 4 Brian ahora sí vuelven a acomodarse Gienastasio en la mitad de la cancha el giro el rodeo la media vuelta lo dejan en camino Aumento mete la pausa va jugando hacia el medio un tres dedos le entraba para dar el pase va al piso Buñón la pierde Grido y se viene corriendo Chobel Casay y cierra en el fondo bien González queda la pelota Camila por la derecha Camila Casay por la derecha no la cambió la juega al medio es buena esta a ver con esta se viene con la pelota Diego Barreto está en el área la deja correr se abre mucho el balón sí no pasa el peligro porque Barreto mete el centro pero ahora va por la segunda intento quedará la pelota muerta ahí para que saque el balón Nardoni saca la pelota para Mauro Escobar y se viene Grido a ver se acelera Mauro Escobar que va no se fue la pelota parecía que sí pero la salida en el fondo le queda el balón a Ricky Ricky que juega el toque que viene para Franco Nardoni por la mitad de la cancha Mauro Escobar otra vez Nardoni el 5 y el 7 que se juntan Mauro que viene lo marcan 3 la rece rebotar Mauro balón que va al lateral será saque de manos para Grido buena intención por parte de Grido volvió a aparecer con Ricky con Mauro Escobar acompañando en el ataque vamos a ver si pueden ampliar la diferencia antes que finalice este primer tiempo Unión de la Criolla hace lo que puede pero igual le falta mucho pelota de Bullos en el fondo lo viene a presionar Casay pero la rechaza manda un saque muy largo tan largo que no va a llegar que Anastasio se lamenta por eso Leo será lateral para Unión de la Criolla saque de manos desde el fondo más jugando con Lucas Barreto 34 minutos 34 minutos del primer tiempo gana 3 a 0 Grido Bento que pierde ahora la busca Blanco gana traba pierde lucha la vuelve a ganar va Brian el toque apenas para que le quede a Buñón pelea todas Brian con gol y con pelea y con lucha también el número 8 de Grido hay falta contra Nardoni dice el árbitro será tiro libre será salida para el equipo de Grido que aprovecha mandar al equipo al frente y supongo que meterá esta pelota ahí en el área si o salir jugando siempre hace lo mismo Grido salir jugando y acelerar el ataque a ver con esta le va a pegar González Esteban que le va entrando la pelota pelota que va a picar y pica en el área domina Neri juega Vázquez ahora de manos va saliendo un manotazo largo para que corra Cazay en la divisoria Cazay que la domina pierna derecha error zapatazo Cazay y por eso el balón se va al lateral será para Grido Tomás Florito con la pelota buscando el receptor a ver quién se muestra viene Basualdo corriendo pero juega con Ricky Ricky que de cabeza la aguantaba la toca en medio para Basualdo que se encontraba con la pelota casi porque daba en la espalda el balón y él no la veía por dónde venía pelota de ahora nuevamente Nardoni juega Franco ahora Genastasio se juntan los francos en el equipo de Grido ahí está Genastasio mete el centro pelota al área cerró Justito Barreto porque le quedaba Basualdo si no balón de Emiliano Buñón carga la barra de potencia el tiro parecía que la pelota podía llegar a bajar bruscamente pero terminó yéndose fuera será salida salida para Unión de la Criolla intenta Grido por ahí está bien planteado Unión de la Criolla en mitad del campo de juego se disputan la pelota Grido avanza no tan contundente como así los primeros minutos pero tiene buena la intención y a Unión de la Criolla le está costando mucho el partido a medida que van pasando los minutos se están complicando un poco más y ir perdiendo 3 a 0 en el primer tiempo ya es como un golpe abajo ahí falta y se vendrá la tarjeta sí, así es la tiene en su mano tarjeta amarilla para Basualdo ha amonestado el hombre de el hombre de Grido está con tarjeta amarilla Basualdo ha amonestado el hombre el delantero por reír con la piernita un poco levantada sí, en Unión de la Criolla el arquero Vázquez es el único amonestado hasta el momento y Grido no tiene que entrar en esta discusión ahí gana 3 a 0 está bien por ahí se entiende un poco la reacción pero van ganando 3 a 0 no hay que entrar en la pelea la bajan bien ahí está pelota de Casay en el área saca ese balón Joel Casay Bento que la busca Bento que un toquecito juega con Ceballos se viene por la izquierda la devolución otra vez ahí con el balón Juan Bento Bento que busca el toque corto que viene para Casay le roba al zapatazo nuevamente Casay le van a cerrar en el fondo los 4 hombres de la Criolla viene a buscarla otra vez Casay juega con Ceballos Ceballos lo quería buscar a Bento parecía que iba a abrir la pelota pero la jugó por el medio Bento estaba abierto y por eso le quedan las manos a Cardoso lo presiona Casay Cardoso que agarra la pelota lo dejó pasar de largo a Casay salida tranquila por el fondo para Tomás Florito lo viene a presionar Bento sale por bajo Emiliano Buñón aguanta la pelota Emiliano la devolución que viene buscándolo a Ricky que era buena pero cerrado justo viene el hombre de la Criolla se viene Barreto Diego y el balón Diego que juega al medio corta a Nardoni Franco que levanta la cabeza Brian que puede correr se viene Nardoni ya lo tiene en el radar pelota que va para Ricky Bocler y va en esta itineraria Ricky que no llega porque no llega esa pelota será lateral para la Criolla ya en el área lo veía Blanco Escobar iba su alto subían los perros de presa de Grido intentando estar ahí en el lugar de peligro buen partido también por parte de Franco Nardoni en este primer tiempo por ahí en los partidos anteriores no sé si lo hemos nombrado mucho destacado pero está haciendo un buen juego buen pase para Ricky Bocler pero el pique no lo favoreció Mauro Escobar que va con la media vuelta devoló quizás un poquitito lo tenía basado lo que pasaba pero decidió jugar y ahora pierde la pelota le queda Mauro otra vez con la suela la aguantaba sigue Mauro ahí está el toque para Nardoni lo marcaron se hace trabado y peleado el partido ahí a ver piden falta que dice el árbitro saque lateral pero quedó golpeado llegó el Casay pierna derecha ahí se toma lo que es el empeine se va pero todos los jugadores viste que iban fuerte si fue el momento de trabar y de que se puso áspero el partido donde hay que meter también en el encuentro lateral para la criolla van jugando de manos aguanta esa pelota bien Barreto gana la posición y ahora se viene por la derecha levanta ese balón eleva la pelota para que corra Bento grita mía al arquero carozo se le escapa ahí está Bento Bento que en vez de empujarla puso el pie pero la pelota le quedó yéndose para atrás que bueno es difícil no le quedó salvo que tenía que haber metido la punta del botín pero muy complicada no le quedó cómoda Bento el arquero cardoso gritó mía pero yo dije yo dije la va a contener sin problemas pero se le escapó ahí será córner para unión de la criolla el centro que viene de Casay pelota al área quitan el balón a ver con esta le queda a Casay el tiro que viene de Elías no el engancha está en el área Casay que busca Casay que pelea pelota en las puertas de la misma la corren todas traba y cierra mucho los espacios grido se viene Barreto buena Mago ahí está otra vez juega entre dos gran jugada buena 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 se viene Barreto el toque al medio Cardoso Cardoso se queda con la pelota qué jugada la de Barreto pero qué jugada la verdad el arquero que saca está golpeado el árbitro que da por terminado el primer tiempo 40 minutos se cumplieron gana grido 3 a 0 gran partido de Blanco de Ricky también pero también Cardoso y unión de la criolla que lo golpearon esos goles y luego se fue acomodando no tuvo quizás esa cuota de fortuna para llegar al gol y también siempre siempre al filo de ahí los goles ahí lo vemos a Vázquez muy enojado con el árbitro enojado no sé por qué tanto enojo pero bueno desde hoy desde el encontronazo desde la tarjeta amarilla ahí está Cardoso Nery Vázquez viene ahí va la policía ahí está Roja expulsado y bueno pero los complica a los muchachos esto eso acá está eso es lo que le dicen los compañeros ¿no? porque los complica a los mismos compañeros pero bueno ahí está le dice a su compañero pone un córner pone un córner la verdad y falta mucho sí falta todo el primer tiempo y todo a la vuelta así que bueno Mile análisis y comentarios de esta primera etapa sí en el primer tiempo empezó con todo a todo nada grido con mucha intensidad apenas a los 39 segundos llegó el primer gol por parte de Brian Blanco muy buena recuperación por parte de Ricky que pasa falta el pase directamente para Blanco una corrida sensacional después a los 5 minutos y medio también apareció Brian Blanco un centro de Ricky un gran cabezazo la verdad que los 3 goles que hizo el jugador de Grido fueron muy buenos y terminó la goleada en los 8 minutos también por parte de Brian después el partido a medida que iban pasando los minutos recuperaba Grido la pelota pero no con tanta intensidad y Unión de la Criolla intentaba va perdiendo el partido 3 a 0 tuvo posibilidades de gol pero también el arquero Cardoso respondió bien Cardoso sí respondió bien en las jugadas que tuvo así que bueno el partido gana Grido 3 a 0 terminó la primera etapa vamos al descanso no se mueva lindo encuentro falta mucho todavía mucho por jugar mucho por lo que pase también vamos a la pausa que desee estamos en la semifinal la ida de la Liga San Javerina de Fútbol mi corazón con el Kini late más elegí 6 numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale dale anexo 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 regalería y perfumería línea dermatológica completa de Le Roche-Posay Eucerin L'Oreal y Vagovic green bio nutrición deportiva y recetas magistrales farmacia Ferretería Don Cacho ahora anexo elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo amplia variedad y calidad en calzados camisas pantalones camperas y chalecos protección auditiva respiratoria lumbar visual y cascos además guantes delantales capas y traje para lluvias también disponemos de elementos de seguridad señal ética luces de emergencia y extintores Ferretería Don Cacho todo un mundo para tu protección visite nuestro salón de exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe su consulta no molesta llámenos 3405 451 612 Ferretería Don Cacho en casi 100 años hemos aprendido todo lo que se necesita para construir una casa y también cómo hacer para que lo hagas con productos de calidad al mejor precio y con la financiación más conveniente Engler SH desde los materiales para empezar tus proyectos hasta los detalles más finos para terminarlos cementos aberturas chapas ladrillos sanitarios amoblamientos y más atendemos todas las tarjetas de crédito mutuales crédito argentino y otras opciones y para tu mayor comodidad te entregamos tu compra en toda la zona Engler SH experiencia comprobada Avenida Alveari 25 de Mayo frente a los bancos Engler SH todo lo que necesitas y más muy bien amigos luego de la pausa comercial estamos nuevamente preparados para vivir el segundo tiempo entre Grido y Unión de la Criolla con un expulsado que fue el arquero Nery Vázquez luego de la queja por un córner pero bueno la cuestión es que quedó expulsado se quejó durante todo el partido y en el final del primer tiempo lo fue a buscar al árbitro y por eso ¿el nombre del arquero? por eso por eso terminó sí ¿el nombre del arquero? a ver se vendrá el arranque se vendrá el arranque del segundo tiempo a ver línea habla con el árbitro a ver ¿qué dice? un escupitajo ahí viene a hablar en línea bueno no como dijimos otra vez en una campo del torneo federal esto no se tiene que permitir viene el capitán del equipo de la Criolla viene Vento a hablar y se dilata el arranque del segundo tiempo vienen los dos capitanes Bocler Vento y toda la terna arbitral también el cuarto árbitro la policía lo que pasa es que hablo con los jugadores pero los jugadores no tienen nada que ver con la hinchada acá en el banco pedían que se calmen y van a seguir durante el partido supongo que le va a pedir que vaya a hablar o por lo menos decirle que que hablen que si hay una una acción igual que esta me recuerda por ahí al fútbol argentino que iban viste los jugadores y iban a pedir que se calmen cuando había hinchada visitante eso es lo que le pide Vento la lejanía ahí está o le suspende el partido creo si no escuché ahí va a hablar uno de aquí del banco el técnico va al arquero también le va a decir claro acá lo único perjudicado es el equipo de la criolla unión no hay otro porque bueno no arrancó el partido pero si ya se hubiera arrancado también una demora así te va comiendo el tiempo si aparte de la expulsión de San Arquero Vázquez también todo se informa después cuando se reúnen los delegados todo pasa a informe ahí están los muchachos hablando el arquero Barreto y el técnico ahí están están hablando a ver ahí si siguen los muchachos los árbitros y demás el arquero es Diego Barreto ¿no? el 8 ante la expulsión se calzó los guantes y el buzo de arquero habla Barreto con el árbitro les explica la situación un poco es que ahí fue un escupitajo pero podés una piedra o algo un encendedor cualquier cosa y por eso creo que el Niña más que nada viene por eso un hielito también en esta época un poco de calor un hielito no viene mal ahí vuelve el Niña que va a ser recibido también con saludos parece ser que se habló se habló y se advirtió si pasa otra vez quizás esto no se ahora el mínimo detalle que surge en el partido lo van a directamente suspender y una lástima porque por ahí lo pueden suspender pero por ahí lo termina definitivamente y no se juega más si también se termina directamente el partido hay que ver que termina pasando el Niña volvió se vendrá el arranque ahora sí del segundo tiempo luego con cinco minutos de espera o de por lo menos que se dilató de esta manera el árbitro que va a poner su cronómetro en cero ya está para mover Grillo está para mover Escobar se vendrá el arranque del segundo tiempo ahí lo vemos al árbitro todo ok dice Barreto todo ok dice Cardoso cronómetro en cero ahí está arrancó el segundo tiempo arrancó esta segunda parte de la semifinal la ida de la liga San Javelina de fútbol juega Grillo y unión de la criolla y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom en HD alta definición como siempre con todo el deporte todo el año todas las ligas pelota a la mitad de la cancha para que cabece Escobar balón que quedará para Kassai Kassai que la corre Kassai que busca Kassai que gana bien gana la cuerda por la derecha se viene hacia el medio lo marcan tres pelota que viene ahora otra vez para la mitad de la cancha Kassai que avanzaba la va dejando para Ceballos se eleva la pelota a ver con esta Kassai que la peinaba quita bien desde el fondo González la corren todas ahora esa pelota salida de Genastacio a ver si llega a dominar la manda lejos muy lejos para que corra va solo si la toca al medio está Blanco solo no pudo filtrarla esa pelota porque Brian Blanco venía por el medio solito casi en el segundo tiempo también arrancaba de una corrida peligrosa Blanco si la filtraba era buena se viene Kassai Joel con la pelota el tiro y está el rebote Bento lo que se perdió Bento no va a poder dormir esta noche el número 9 David Bento el tiro de Ceballos perdón de Kassai por la derecha un remate fuerte Cardoso que dio rebote le quedó a Bento que remató rebotó en el arquero otra vez tiró y la pelota se fue al ladito del palo derecho del arquero Cardoso lo tuvo Unión de la Criolla era la mejor manera de arrancar el segundo tiempo un minuto y medio y era para empezar a descontar era empezar de nuevo para Unión de la Criolla buena posibilidad lo iba a decir antes pero no no me diste tiempo que arrancó un poquito dormido Grido un poco mejor Unión de la Criolla tuvo esa posibilidad de gol la más clara para ellos en este segundo tiempo y también de todo el primero para mí la suerte no lo acompaño de la Criolla pelota ahora de Nardoni a ver perdón Emiliano Muñoz mete el pelotazo largo para que corra Riqui es buena Riqui viene velocidad ahí está en el área Riqui toca al medio le sacó el gol Barreto a Basualdo gran corrida de Riqui pero pensé que le iba a entrar fuerte al arco pero tocó al medio era gol si no estaba Barreto porque Basualdo entraba solito y solo para empujarla lo tuvo Grido lo tuvo la Criolla y respondió Grido con esta con un casi gol si muy bien por parte de Riqui en el primer tiempo también lo hemos destacado por ahí si esa pelota la tenía Poro Buñón iba directamente al arco olvídese el tiro el centro de Escobar pelota al área corre Blanco ahí está le queda Riqui de aire le va pegando por arriba fue buena se fue acomodando Riqui de aire le dio esa pelota como vino no la dejó ni picar sacó un remate se fue un poquito alto pero la idea era buena si iba al arco era peligrosa por la potencia que llevaba la potencia también iba a ser una jugada de lujo porque directamente la agarró en el aire estamos haciendo la semifinal de la Liga San Javierina en este caso Grido gana 3 a 0 Unión de la Criolla y también la pantalla Canal 2 Gigacom le va a brindar la otra semifinal defensores de San Antonio y Deportivo Juventud pelota que traban ahora la corre a ese balón Nardoni metió un taco para intentar evitar el lateral le queda la pelota para que saque Bullos se saca la pelota ahora Sergio Wingeyer la manda al lateral será lateral para el equipo de Grido lo va a hacer Tomás Florito por acá el sector la Criolla que lo tuvo Bento ahí que primero sacó un remate también la pelota luego de un rebote la encontró pero luego en la segunda ocasión la tiró fuera lo tuvo la Criolla ahí en esa fue la más peligrosa una de las tantas peligrosas que ha tenido pelota para que corra Blanco a ver con esta cerró justito sacó Pablo Casay la manda la pelota al lateral será lateral para el equipo de Grido cerró justo Casay si no de vuelta le gana gana toda Brian en velocidad si no le sacaba le ganaba si cerró muy bien Casay ahí poniendo el cuerpo y ganándole el espacio a Brian Blanco porque si le da apenas unos centímetros sabe lo que se complica solo lateral que va haciendo efectivo Genastasio recibe a esa pelota Basualdo se da el giro la media vuelta pero la hizo muy larga se terminó el campo de juego y por eso se da la salida desde la meta para el equipo de la Criolla le va pegando esa pelota el arquero Barreto en este caso porque fue expulsado Nery Vázquez luego de la queja en lo que fue aquel córner durante todo el primer tiempo la siguió y en el entretiempo va cuando se iba el árbitro lo buscó y ahí encontró la roja por eso ahora la pelota la tiene Grido y por eso se viene Tomás Florito que mete la pausa y juega hacia atrás pelota en la mitad de la cancha Florito Nardoni juega otra vez pelota en el fondo Bullos toca Grido juega ahora el balón para Esteban González en el fondo levanta la cabeza juega por bajo la regala pero Escobar luego viene para quitar la pelota otra vez Nardoni la devolución buena jugada de Grido se viene jugando Escobar levanta la pelota buena para Ricky por la izquierda Ricky que la deja picar pero estaba en posición adelantada el número 11 será salida salida para Unión de la Criolla el segundo tiempo mucho más tranquilo en ritmo e intensidad de lo que se vivió en la primera etapa Grido tranquilo gana el partido por 3 goles y Unión de la Criolla tuvo la posibilidad la verdad que intenta Unión de la Criolla tiene posibilidades por ahí no tiene mucho juego pero si los pelotazos hacia su número 9 que pueden generar peligro junto acompañándolo con Kazay son los que más se destacan en este equipo pelota que viene para que venga a dominar Escobar otra vez jugando Florito Florito con Basualdo Basualdo la media vuelta buena pelota y se viene Ricky Boxler a ver con esta por la izquierda Brian que aceleró Brian que ya se metió en el área al centro que viene pelota al área fue alta ese balón fue buena Brian siguiéndolo Brian corrió aceleró y va al piso ahora para ganar buena pelota recuperada se viene Brian con el camino al número 3 Barreto la toca al medio el tiro de Basualdo le pegó algunos tiros a los Leandro Fernández arriba las nubes en este caso pero bueno la mandó fuera al córner no puede decir nada Alejandro Fernández el gol en el clásico de Independiente pero muchas la ha tirado así por eso me hizo recordar Basualdo la tiró lejos muy lejos será salida para Unión de la Criolla buena posibilidad para Grío que intenta quiere ampliar la diferencia todavía no llegaron los goles en este segundo tiempo puede haber más también Chillo Basualdo no le sale una juega bien pero todavía no puede convertir goles para nosotros si no 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 puede mandarla a guardar pelota que viene para Bento el arquero que sale se queda con el balón atento bien Cardoso porque esa hay que estar así atento para correr ante cualquier problema y salir y anticiparse a la acción salida de Florito Florito que juega con Emiliano Buñón la va cambiando hacia su derecha para que juegue González González más hacia su derecha para Gine Astacio Franco que recibe la pelota va con el toque por bajo para Brian Blanco se le cayó su marcador y se viene ahora gran pelota para Basualdo que no es su fuerte la velocidad y por eso llega antes Barreto pero gana Basualdo luego mire que pelota ganó mire que pelota tiene Brian Brian que mete un centro la cambia para Ricky está en el área la intentaba bajar de cabeza pero la peinó hacia atrás y por eso la va a correr se viene Ricky Bocler que va Bocler que gana jugará la individual se viene Ricky el toque que viene para Tomá Florito otra vez para Nardoni pelota de Grillo retroceda ahora en tres cuartos de cancha la pelota en el ataque se viene otra vez corriendo no participó Ricky porque estaba adelantado se viene Tomás el centro de Florito pelota al área llega Genastasio por detrás la baja Brian la corre Escobar a ver con esta ahí está Ricky le entra esa pelota la mandó al árbol allá arriba a la calle será salida cuidado los autos será salida para el equipo de la Criolla en siete minutos y medio siete minutos de este segundo tiempo Grillo está un poquito mejor tiene la posición de la pelota ya no sabemos cómo es el juego que tiene este equipo y Unión de la Criolla los primeros segundos lo supo aprovechar pero después decayó un poco también el partido va ganando 3 a 0 le echaron a a su arquero también la hinchada que quiere robarle protagonismo a ellos que son los jugadores todo es un combo todo es un combo por eso en este partido que había arrancado con todo el grido y luego no es que bajó tanto su nivel pero ya esa intensidad de los primeros diez minutos que en diez minutos ganaba 3 a 0 bajó un poco también la Criolla juega y se acomodó en el partido esos goles un gol al minuto un gol al comienzo te mueve todo y te cambia por lo menos lo que tenías planeado hacer o por lo menos estar parado de arranque así que bueno Grillo lo encontró y lo encontró no encontró jugó bien y consiguió dos goles más pelota a través de Brian Blanco los tres goles recordamos hat-trick para él pelota de Brian que va a ganar otra vez la cuarta se viene Blanco ahora busca desbordar por la derecha se venía cuando avanzaba por la periferia por la cornisa se avanzaba le cerraron justo el camino y por eso la pelota se va al córner se da córner para Grillo lo va a hacer Basualdo se vendrá otra vez el equipo acomodará el número 9 en el área se está esperando Blanco también Escobar Ricky Bocler sube Nardoni tranquilo a paso lento el número 5 y ahora se mete a Giannastasio a ver se vendrá el centro pelota de Basualdo balón al área y está el cabezazo de Brian en la línea el arquero metió un manotazo a la pelota que se le iba a meter por el travesaño el balón que dio entre la mano y el travesaño mismo del arquero y por eso cayó ahí casi la línea picó se salvó de unión de la criolla otra vez otra vez Brian Blanco ganó en este caso de cabeza y conectó y casi termina en gol intratable Brian en este partido sí está imparable el jugador de grido tres goles y ahora un casi de cabeza recordemos el segundo gol fue de cabeza por parte de Brian Blanco tuvo la posibilidad de ahí el manotazo de Diego Barreto que está reemplazando a Basque que fue echado en el entretiempo claro Barreto el jugador de campo que ahora está en el arco que respondió bien en esa la pelota que dio ahí en la unión cuando él pone la mano en el travesaño y en su mano también rebota y por eso termina abajo César Buñón de la criolla en esa el partido sigue 3 a 0 a favor de Grido a ver con esta se vendrá el tiro libre 10 minutos de juego 10 minutos de este segundo tiempo se ve en la unión de la criolla espera Bento también Lucas Barreto a ver el centro pelota al área va Barreto y va a buscar pero cortó Bullos Bento que igual no da por perdida esa pelota porque la corre porque está en el área y porque hay peligro piden los muchachos algo pero será pelota de la criolla la tiene Pablo Casay se viene Casay filtra la pelota para que venga Wingsher Pablo que lo marcan mete Casay la tiene Bento está en el área quita la pelota Nardoni y saldrá para Ricky a ver con esta cierran en el fondo estaban los 3 hombres de Grido esperando que cometan un error ahí atrás para quedarse con la misma se viene con la pelota Bento aguanta el balón por calle media se da la media vuelta a ver que va a ser el número 9 juega Bento frente a la marca de Bullos el toquecito que venía pierde la pelota unión de la criolla le falta ahí en el momento final la última hilada de calidad para que le quede la pelota de la mejor manera a ver con esta corre Brian y se viene blanco corre por la derecha y va a ganar está en el área sacó un remate Brian tenía que quizás meter el enganche pero se tuvo CFE sacó el remate es córner para Grido como para no tener CFE con todos los resultados del primer tiempo buena posibilidad intenta unión de la criolla pero como decía Rodri le falta definición le falta concretar en los metros finales hace todo bien Grido le brinda los espacios para que ellos puedan atacar pero termina en la nada mismo y también Cardoso que está haciendo buen papel por parte de Grido y unión de la criolla le cuesta un poquito cada vez más córner desde la derecha le va pegando Basualdo y ahí está Escobar que se anticipaba casi en el primer palo para ganar esa pelota más para ganar para meterla hacia el arco y estaba bien Barreto para responder salida ahora de Cazay Cazay que acelera Cazay que cruza a mitad de cancha corta ahora Genastasio la viene a buscar rápidamente Vento se viene Vento toca al medio toca hacia atrás para Ceballos que saque buena salida ahora otra vez para Vento Vento que la hace rebotar y será lateral para el equipo de la criolla juega Vento balón a la mitad de la cancha para Cazay se viene Elías Cazay la va tirando para Vento pero está solito Bujós salida de Leo juega Genastasio el toque con Nardón y la media vuelta ahora para cambiarla para acá el sector para Tomás Florito lo viene a correr Joel Cazay salida buena de Florito ahora eleva la pelota para Basualdo que está adelantado a ver el línea se preparaba para levantar la bandera pero bien no levantó porque mire llegó el arquero y se da salida para unión de la criolla balón de Mauro Escobar lo tiene Grido a ver con esta en tres cuartos de cancha la busca otra vez Mauro pierde ahora recupera la pelota nuevamente unión de la criolla salida en el fondo Pablo Cazay que domina Pablo que juega con Elías ahí está el número 11 la pierde traba Brian pierde ahora se viene Pablo el toque para Juan Vento por la izquierda a ver Vento el toque al medio le va a quedar casi le queda David Vento cerraron justo falló primero González sacó Bujós pero estaba esperando David Vento no le queda una cómoda al número 9 se viene Cazay no da respiro el partido van y vienen a ver con esta Cazay que va Cazay que lo derriban será tiro libre tiro libre para unión de la criolla peligroso atenti con esta atenti se sorprendió en la jugada anterior Leo Bujós con esa pelota muy mal pudo rechazar González arregló todas las cosas Leo Bujós ahora sí tiene la posibilidad unión de la criolla un tiro libre muy complicado una muy linda zona así que vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede se vendrá con el tiro libre ahora le va a pegar Joel Cazay tres hombres en la barrera para Grido el arquero Cardoso ahora agazapado le va a pegar esa pelota pasa Cazay le pega Barreto lejos muy lejos buscó el segundo palo el palo del arquero y la pelota que se terminó desviando mucho será salida para el equipo de Grido en el fondo 13 minutos 50 segundos salida para González por bajo va tocando para Tomás Florito va con la pelota ahora Florito nuevamente el toque que viene para Emiliano Buñón la perdía Nardoni que viene a salvar las papas a ponerse el traje de bombero y en el fondo porque se vienen tres hombres de la criolla si pasaba ahí balón de Emiliano Buñón la va a mandar al lateral será lateral para el equipo de la criolla lateral ofensivo que tendrán a su disposición se viene ahora nuevamente con el saque de manos Bento que la buscaba Bento que busca pero sacan desde el fondo la viene a buscar otra vez Wingeyer se viene con la pelota ahora otra vez para correr al balón Bento ahí David se anticipaban quitan la pelota en la mitad de la cancha ahora va a quedar el balón a Genastacio Genastacio que va saliendo la corre otra vez le queda la pelota Emiliano Buñón que la baja muy bien la perna derecha la tiene Emiliano la juega hacia atrás para que corra y la busque González Esteban que va a salir González que va por la línea jugando para que la tenga Genastacio Genastacio con Nardoni lo marcaban dos salió bien la presión de esos dos hombres la tiene otra vez Genastacio el toque de Basualdo para Brian a ver si puede Basualdo que corre pero la pelota se va al lateral será saque de manos para Unión de la Criolla va recibiendo el balón Lucas Barreto se viene Barreto levanta la cabeza lo ve correr a Bento por el medio y por eso la pelota va para él corta González de cabeza se viene otra vez fuerte ahí golpearon se escuchó ruido al golpe de los muchachos de las piernas se viene con la pelota Ceballos Ceballos otra vez cuadra que juegue Kazay Kazay que pelea Kazay que gana está Bento en el área Kazay que da con la media vuelta a ver si puede liberarse de la pelota sacan desde el fondo y se viene Ricky el arquero que sale Ricky a ver quién llega el arquero va a llegar antes me parece Ricky que va el arquero que saca la manda no la manda a ningún lado es porque le queda Bento parecía que se iba al lateral se viene Bento Bento de aquí para allá el toque al medio y está Kazay en el área juega el al medio el tiro no increíble lo de Elías Kazay abajo del arco la tiró arriba lo tuvo el equipo de Unión de la Criolla por poquito por poquito no fue gol para Unión se vendió un cambio a la cancha con la número 13 Víctor ya la sí se va a retirar con la número 6 de buen partido Bullos fuera el número 6 para Grido a la cancha Víctor ya la sí 13 por 6 el cambio mueve en el banco se da salida ahora para el equipo como decíamos de Grido pelota en el fondo balón que va hasta la mitad de la cancha y va saltando a esa pelota Ceballos que respondía pone el cuerpo le queda Bento a ver con esta David va por el medio sacan sacan la pelota justamente ya la hacía el recién ingresado pelota al lateral se da salida a ver piden la atención para el hombre de unión de la criolla quedó golpeado Ceballos luego de ir a trabar y a buscar esa pelota ahí la pierna derecha es el golpe será atendido el hombre de unión que se recupera ahí lo vemos a Ceballos dando vueltas no tratando de que el dolor pase se va a retirar un costadito para acomodarse muchos gestos de dolor para Ceballos ahí va a recibir el analgésico el aerosol para tratar de recuperarse se va a jugar a lateral Genastasio que va haciéndolo de manos aguantaba la pelota Brian pero luego no la pudo dominar de la mejor manera ya la Sique viene a buscar Bento que lo desacomodaba con la mano pero sin falta dice el árbitro la bajaba pierna derecha ya la Sique se rehace y gana nuevamente la pelota Genastasio Nardoni salida buena de grido el toquecito en el fondo Brian Blanco que aguanta Brian que pierde gana viene ese balón Pablo Casay se viene al medio va a quitar Muñón queda la pelota ahora otra vez para el equipo de la criolla se viene en la corrida Elías Casay viene hacia el medio buena jugada Casay con la pelota en la media vuelta está en el área lo derriban levántese levántese dice el árbitro está está la salida de la criolla se viene ahora otra vez buscando trabando será pelota para el equipo de grido si mal lo veo a ver el cambio están los dos están los dos se viene luego el equipo se viene luego el partido defensores de San Antonio Deportivo Juventud los dos partidos de semifinales la ida aquí por la pantalla de Giga con pelota para Escobar la va tirando para Ricky cortaba a ese balón no es bien se roba Ariel Roda se viene a Roda gran pelota para Casay usted no estuvo Milena estaba buscando formaciones pero lo que se acabó de perder Casay hoy hace un ratito una jugada al medio bajo del arco la tiró arriba increíble el gol que se perdió para analizar en Giga Sport no me anotaste la jugada no fallé ahí estuve estuve mal ahí pero increíble el gol esa fue increíble como se lo perdió ahora se va a realizar el cambio en grido va a ingresar al número 16 Marcos Buñón más conocido como Poro el mejor jugador que tiene grido pero está en el banco de suplentes y se va a retirar el número 10 Emiliano Buñón se viene Marcos Buñón Poro Buñón a la cancha recordamos el último partido de Buñón un golazo en aquel arco en el arco este un golazo un tiro que lo dejó parado recuerdo al arquero el verdadero ese fue el partido con San Pablo el partido que determinó quién terminaba punteto porque recuerdo San Pablo y ya el de Fonavi eliminados pero esos equipos estaban todos juntitos el Fonavi un poco más atrás pero el que ganaba ahí terminaba primero eso no lo que cambiaba la historia porque estaría San Pablo ya esperando aquí y jugando este partido pelota que viene nuevamente para Casay Joel que aguanta el balón lo marca Buñón recién ingresado recupera la pelota Ricky que se quería mandar solito y solo ya dos cambios hizo el equipo de de Grido cinco cambios son aquí ¿no? pueden todos los del banco ingresar no son tres son algunas reglas diferentes ¿no? 20 minutos últimos 20 minutos de partido la corre Buñón hay falta dice va a buscar Marcos apenas ingresó se quiere ganar la tarjeta Buñón quédese quieto Marcos será tiro libre para Unión de la Criolla hay cambio ahora se viene el número 16 Emanuel Pérez en Unión de la Criolla y va a salir el número 7 Joel Casay y también al 12 Sergio Martínez no es maravilla este es otro al 16 Emanuel Pérez también Martínez se va Ceballos de buen partido y también Casay el cambio en el equipo fuera Ceballos y fuera Casay que es el número 7 Joel Casay ingresaron los muchachos como decíamos Martínez con la 12 Martínez con la 12 y Emanuel Pérez para el equipo de la Criolla el centro que viene pelota que va a caer en el área el arquero que sale atente con esta la pelota quedó en el palo pero el árbitro había cobrado falta contra el arquero pero la pelota el arquero bueno salió pero si lo desacomodaron ya ahí tampoco tienen la culpa pero el balón que terminó impactando en el palo izquierdo lo tuvo ahí la Criolla también no valía había sido falta pero busca y busca piden atención para el arquero Cardoso que hoy ya en el término del primer tiempo que no se nos pasó por alto pero fue opacado por la reacción del arquero de la Criolla quedó golpeado también y ahora otra vez y va a recibir atención Yamil lo vemos correr la sanidad para el equipo de Grido va a ingresar ahí está Yamil con la caja en este caso no el agua mágica sino que sí con elementos de curación también lleva el agua mágica lo veo por allá ahí está con el bidón azul pero bueno lo están atendiendo a todo esto 22 minutos y medio será luego salida para Grido y y vamos a luego a compartir lo que será ya los últimos minutos del partido que gana sigue ganando 3 a 0 el equipo de Grido falta la vuelta pero si se mantiene así esto es un resultado muy favorable obviamente sí muy favorable ya casi podemos decir asegurándose lo que es el pase de Grido a la final de esta liga sanjavierina de fútbol merecido por parte del equipo de Grido hizo muy buen campeonato y aparte está esperó un mes y está respondiendo de la mejor manera pelota que va corriendo Casay Blanco que va a intentar ganar Blanco que ponía el cuerpo pero será lateral para el equipo de Grido Brian que va buscando el receptor a ver con esta dice que será lateral para Jean Astacio lo va a hacer Jean Astacio en este caso Franco que va jugando recibe Nardoni Franco con la pelota Jean Astacio con la devolución quitaba al balón Martínez rebota Nardoni será lateral para Unión de la Criolla se muestra Sergio que la pide recibe Martínez con la pelota Martínez con el balón se molestaron entre los dos hombres de la Criolla se viene Buñón Marcos con la pelota juega hacia el medio poro va a meterle al centro un rebote un desvío atentos con esta casi con la carambola le queda a los hombres de Grido pelota para otra vez para Buñón Marcos que la va jugando para Brian Blanco se viene Brian por la derecha va a levantar el centro no busca pie más que busca pie un centro pero que le quedó al hombre a Wiescher para quitar y salida de Manuel Pérez se viene Pérez en la corrida a ver con esta lo buscaba Martínez cortó justo a esa pelota Nardoni por bajo para Escobar y se viene Grido y se viene Grido espera Ricky por el medio también Basualdo ya levantó la cabeza Escobar se vendrá con el centro ahora no la pausa decide jugar la pausa se probaba el centro me parece pelota de Escobar que juega bien pero por ahí no toma las mejores decisiones como en esta quizás si la siempre enganchó y la hacía de otra manera pero no la terminó de la mejor era el centro me parece Martínez que se viene por calle media le puede pegar levanta la cabeza no tenía nadie por eso juega con Vento y Vento con la devolución quita Florito pelea Casay la gana viene esa pelota corre Elías Elías con la media vuelta nadie se muestra cámbiala para Vento está solito Vento pelota de Juana ahora David que esperaba saca esa pelota González balón a la mitad de la cancha ahora sí está muy tirado al ataque la criolla atenta y con esta en el fondo sí puede sorprender fíjate que durante todo el partido durante el primer tiempo y el segundo también buscó unión de la criolla no es que se quedó por ahí los primeros minutos del primer tiempo le costó un poquito pero fue retomando fue agarrando confianza tuvo posibilidades la suerte no los acompañó así que hizo buen partido pero también sorprendió muy bien querido al comienzo con los tres goles sí al comienzo con los tres goles ya marcó el camino y luego ya es complicado cambiar un poco la historia de este encuentro pelota que viene por calle media levantaban el balón le queda el balón a Cardoso Leonardo que se va a hacer dueño de la pelota 25 minutos vamos a entrar a jugar los últimos 15 de partido tiene Cardoso se toma el tiempo lo presionaba Casay solito está Genastacio salió de la de manos para él lo viene a presionar Bento juega Genastacio más que un pase le salió un autopase pero la viene a buscar Marcos Buñón por lo que la levanta lo buscaba Brian pero cortaba de cabeza viene en el fondo el número 3 que es Pablo Casay balón de Bento que va a buscar fue al piso González para cortar y con falta y eso ve el árbitro y será tarjeta venga para acá le dice a González será será tarjeta el segundo ha molestado Engrido el número 2 Esteban González para mí no fue falta para mí fueron los dos a la disputa de la pelota claro y pero el árbitro ahí quizás porque se tiró me parece o se tiró y a media vuelta la caída de Bento quizás lo hizo determinar que sea amarilla así que amonestado estaba Sualdo y Esteban González por el lado de de unión de la criolla no había buen estado Sossi no solo la expulsión va que tenía amarilla y le sacaron doble amarilla y fue expulsado tiro libre para unión de la criolla frente a la pelota Elías Casay estamos en 26 minutos 50 el centro de Casay es bueno ahí está pelota al área la sacaron justito sacó González pelota para Escobar y corra que te corra Escobar corra que te corra por la derecha vaya al medio lo tiene Escobar lo tiene a Muñón que le extiende las manos pidiendo la pelota Mauro con la pausa Mauro hacia atrás ahora no se la quiso no quiso jugarse no quiso arriesgarse y esta fue similar a la de hoy le cruzó también el pie lo derribó a Nardoni Martínez que viene a ayudarlo a levantar ahí está Sergio será tiro libre para Grido le va a pegar Franco Gianastasio el toque corto con Basualdo Basualdo Gianastasio otra vez por el medio de perambula el número 7 Mauro Escobar rebota la pelota en Casay será lateral nuevamente para el equipo de Grido lo va haciendo efectivo lo va a hacer efectivo Gianastasio se muestra Brian Blanco también Basualdo saque de manos que viene para Brian que aguante esa pelota frente a la marca de Casay también lo viene a marcar Bento lateral otra vez gana metros el equipo de Grido saque lateral que lo va a hacer Gianastasio otra vez parece ser el encargado de los saques de manos por este sector va creo meter un saque lateral largo no viene Buñón por lo que se muestra pelota que viene para él pero le ganaba antes Lucas Barreto porque la pelota lo pasaba la tiene Martínez la tira mal porque le va a quedar a González de igual manera corre Casay pero González va a dominar sin problemas y se va a dar la media vuelta para salir jugando por bajo el toquecito para allá la 6 Víctor con la pelota Víctor que va jugando pelota del equipo de Grido la juega hacia el medio Basualdo es buena si llega a ver con esta cerró justo Winkescher Basualdo que no llegó no es su fuerte la velocidad y por eso creo que no se pudo anticipar a la pelota no, Basualdo no es su fuerte fíjate es un 9 un 9 clásico un 9 de área que siempre está ahí cerca del área por ahí se despega un poquito para ayudar a sus compañeros pero no la velocidad no pelota de Ricky por la izquierda perdía traba ahora no queda el balón si le va a quedar a Poro a ver con esta Marcos no le va a pegar o sigue ahí está Poro la media vuelta aguanta deja hacia atrás para que tenga Nardoni esté en la mano saber que alguien se muestre la tiene Franco Nardoni con Buñón ahí está Marcos la deja correr para darse la media vuelta buen movimiento opone el cuerpo lo derriban hay falta tenía para ir pero Marcos quiso buscar la falta y la consiguió porque hay tiro libre para Grido y será pelota detenida para el equipo que va ganando 3 a 0 ya le digo en cuanto en 29 minutos últimos 11 minutos de juego tiene esta posibilidad Grido pelota detenida ya prácticamente el partido está cerrado 30 minutos del segundo tiempo Unión de la Criolla hizo lo que pudo no alcanzó y Grido lastimó apenas comenzó el primer tiempo le va a pegar Marcos a ver el centro que vendrá el poro que le va pegando ahí está se les pone el toque para Blanco viene viene el gol 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 de Grido otra vez por 4 póngale x4 a Brian Blanco porque la mandó a guardar el centro que vino le quedó Víctor así que no fue egoísta la tocó al medio toma y a celo le dijo un pase al arred lo tuvo que hacer Brian las otras fueron más difíciles esta fue la más fácil estaba en el área menor y la mandó a guardar a media altura al caño izquierdo del arquero Barreto ya en este segundo tiempo gana Grido 4 a 0 en 30 minutos del segundo tiempo ya cerrado antes decíamos prácticamente casi ahora si el partido está cerrado gana Grido 4 a 1 4 a 0 perdón los dos goles fueron de Brian Blanco pero toda la jugada fue de Poro Buñón consiguió esa falta aprovechó muy bien esta pelota detenida Grido muy bien ya la sí dándole ese pase a Brian estaba solito en el área y pudo convertir su cuarto gol Martínez el tiro Martínez con la media vuelta sacaba de remate esa salida para Grido lo tuvo ahí bien ya la sí porque le dio un toque al medio esperaba a Brian y por eso la manda a guardar cuatro goles irá por el quinteto los cinco goles pero bueno no les da quizás el tiempo 31 minutos hoy Brian seguramente se llevará en los elogios de su equipo siempre rindiendo y en este caso goleador goleador cuatro goles cuatro goles para Grido y cuatro goles para Blanco será saque de manos para Martínez recibe la pelota Barreto Lucas que se viene Lucas que le empala en un pase respondía de cabeza Florito le queda otra vez la pelota Barreto Barreto que se viene por la derecha lo cortaban justo lo cerraba Marcos Buñón que en cualquier problema disturbio él está pelota de Martínez se viene ahora el toque al medio para Bento le puede pegar Bento que la cambia ahí está David que busca se anticipa Cardoso para quedarse y desactivar el peligro se quedó con la pelota el arquero de Grido será salida y ahora el partido estos últimos 10 minutos serán de tranquilidad supongo si van a ser eternos porque o sea Grido ya prácticamente 4 a 0 una goleada por Brian Blanco y Unión de la Criolla intentó durante todo el partido puede llegar a descontar pero está complicado si puede llegar a descontar pero está complicado Cardoso que la tiene será la salida para el arquero de Grido le va pegando esa pelota derechazo que viene si la peina Escobar es buena porque se viene Basualdo y está adelantado dice Alinea está adelantado dice Alinea la quiere este sector Machías marcando la acción cuando la peinaba Escobar estaba en posición prohibida Basualdo y por eso pero si no se iba solito se iba solito y tenía la posibilidad Ariel de su gol muy bien Machías de línea no tuvo tantas complicaciones porque dice que siempre lo criticamos por ahí él acepta las críticas así que bien buen partido un grande Bachi de línea siempre siempre siguiéndonos también en todas las transmisiones y partidos y nos escucha y siempre está ahí al tanto de todos los partidos de la liga y de todas las ligas también pelota que viene para Bento Bento que va jugando con Garzai rebotaba la pelota en Genastasio es de Unión de la Criolla perdón estamos en 33 minutos de este segundo tiempo Bento que la aguanta Bento que ya encaraba hacia el arco pero le cerraba el camino en este caso ya la sí si el vidrio no me deja mentir pelota de Genastasio el balón se había ido en el aire picaba en la línea pero se había ido por aire lateral de Unión de la Criolla lo va jugando Casay la tiene a esa pelota Juan Bento Bento que se viene Bento que mete pelota al área queda el balón para Cardoso que la mata con el picho y luego sale jugando de manos salida para que juegue para acá el sector Ricky Bocler Ricky con la pelota mientras que se acomoda el peinado mientras aguantaba la pelota la cambia para ese sector para Brian Blanco Brian que lo ve a Genastasio al ladito de él en la mitad de la cancha juega Grillo la tiene Brian otra vez Brian con Nardoni la tiene Nardoni otra vez el pase que buscaba Navasualdo pelea Escobar la pelean todos a ver con esta buena salida de Barreto levanta la pelota para Casay aguantaba el balón la media vuelta se viene Elías se chocaban con Barreto otra vez la devolución para que corra Barreto y se viene Barreto por la izquierda en el área espera Martínez y también Bento quitan la pelota lo cerraron justo sacaron el balón para Blanco la tiene Unión de la Criolla otra vez balón que cortaba Buñón va a buscarla pero se sacó la pelota de encima rápidamente Bento la tiene Casay la cambia solito para Martínez adelantado dice Línea no me pareció desde aquí pero obviamente la mejor posición es la de Línea en aquel sector ahora se realiza el cambio Grillo la ovación para Brian Blanco se retira del campo de juego ingresa el número 14 Ezequiel González Brian Blanco cuatro goles para él cuatro goles para Brian partidos soñados si los primeros diez minutos los tres goles por parte de Brian Blanco 39 segundos cinco minutos y medio y ocho minutos y después apareció el cuarto gol en el segundo tiempo alrededor de los treinta minutos pelota que viene para que corra Ricky Bocler que va a jugar Ricky que va Ricky que traba la pelea están ahí le queda la pelota finalmente al hombre de la criolla que es Martínez va jugando Sergio para que le aguante vento vento un taco lo buscaba a Manuel Pérez pero le quitaron la pelota rebota el balón luego será lateral para el equipo de Grido lateral en el fondo en la salida va jugando Tomás Florito recibe la pelota otra vez ya la sí le va entrando al balón la va correndo Mauro Escobar y puede ganar y se la lleva con la cabeza y se ve Mauro juegue el al medio juegue el al medio y está llega Basuel ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí gol 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 de Grido que pone el quinto gol en la tarde no fue Brian Blanco en este caso fue Basualdo le dije ahora sí ahora sí tuvo alguna no pudo y ahora sí la convirtió buen centro al medio de Escobar se enfrentó al arquero Basualdo y Barreto y la mandó a guardar el número 9 que tuvo algunas y no pudo convertir ahora sí en 36 minutos de este segundo tiempo Grido liquida el partido y empieza a liquidar la serie Grido 5 unión de la Criolla 0 muy bien por parte de Mauro Escobar en seguir recuperando esa pelota la llevó de cabeza y el centro el pase al medio para que estaba ahí Chillo Basualdo Ariel esperando ese pase tuvo posibilidades de gol no se le pudo dar acá tuvo la posibilidad para poner el 5 a 0 victoria y Grido ¿cómo hacés para jugar el otro partido? es ya una victoria muy aplastante mucha diferencia en el marcador estaba solito Buñón se lamenta Marcos porque si le tocaba en el medio tenía para ir y tenía 3 hombres más que lo acompañaban ahora se viene otro cambio en Grido va a ingresar Ricardo Miño número 17 ¿te acordás el golazo en central? después fue expulsado aquel gol esperemos que no pase lo mismo ahora y se va a retirar el número 9 Ariel Basualdo que convirtió el quinto gol pelota de González otra vez para Genastasio a ver con esta corre que te corre González exequiel que va a llegar a ver levanta la cabeza y lo mete al centro al medio llega llegaba Basualdo pero las pelotas las manos del arquero Barreto será salida para Unión de la criolla jugando de manos para Lucas en este caso salida de Barreto el toque por bajo para que reciba la pelota y se venga en el ataque el número 16 que es Emanuel Pérez pierde con Marcos Buñón que está en todos lados buenos partidos de Buñón en la marca y a veces te aporta un golcito sí, a veces tiene la calidad de aportar el gol muy bien pero es un jugador que siempre está a disposición ingresa siempre en el segundo tiempo y aporta mucha calidad al equipo muy buen juego por ahí se enoja por ahí tiene mucho roce pero es importante el cambio cambio en el equipo de Grigo se va al número 9 Ariel Basualdo convirtió el quinto gol los cuatro anteriores fueron de Brian Blanco ingresa al número 17 Ricardo Miño ahí está el cambio Miño a la cancha Ricardo Miño con la número 17 empieza a guardar jugadores un poco ya los titulares por la tanta diferencia sí, aparte a tres, dos minutos estamos de que termine este segundo tiempo amplia diferencia cinco a cero goleada de Grido inesperado centro que viene pelota al área Cardoso que la embolsa como en los antiguos y saldrá ahora de manos una de bowling para salir jugando con Ricky Bocler la marca era de Kazay lo sigue marcando y lo dejó en el camino ahora sí Ricky lo dejó atrás a su marcador pelota para Moro Escobar cambia el A que está solito González pelota para Marcos Buñón a ver con la media vuelta Marcos que aguanta esa pelota se viene contra la línea lateral la hace rebotar y será lateral para el equipo de Grido lateral para Buñón que lo va a hacer busca receptor pelota para Ricardo Miño cerraron justo de cabeza porque si no se venía por el medio la corre Mauro saca esa pelota Bento eleva el balón para David Bento quitaba la pelota ya la sí pero le queda el balón ahora Manuel Pérez se viene Pérez mete el centro pelota al área pelota en el palo arriba ahí está lo tuvo Bento ni así no es la tarde de la criolla sin dudas el centro la pelota quedó en el travesaño le quedó a Bento parecía que era gol y la tiró fuera no es la tarde no liga ni por nada no, nada que ver al partido anterior ante San Roque fue clave David Bento número 9 que tiene Unión de la Criolla en este partido tuvo posibilidades pero ninguna pudo convertir hoy los muchachos de Unión de la Criolla van al casino juegan todos los números y les sale una letra porque la verdad no han ligado en las que han tenido no han ligado y para colmo Grido metió 5 por eso complicada situación ahí la tiene Cardoso se da salida para Grido le va a pegar a ese balón cuando el árbitro sacaba a Cardoso se termina el partido ganó el equipo de Grido por 5 a 0 4 goles de Brian Blanco la figura sin duda del partido ahora análisis y comentarios de este encuentro Milena Redondo en el primer tiempo arrasó Grido en los primeros 10 minutos llegaron los goles y empezó a ganar 3 a 0 todo por parte de Brian Blanco también buena recuperación y centros por parte de Ricky Bocler mucha intensidad y ritmo a medida que iban pasando los minutos el partido iba tomando protagonismo Unión de la Criolla por momentos era parejo pero siempre Grido fue totalmente superior y protagonista por eso ganó este partido por 5 a 0 en el segundo tiempo arrancó mejor Unión de la Criolla no fue la tarde del equipo rojo que tiene la camiseta de Unión de Santa Fe va a estar difícil para el fin de semana que viene un 5 a 0 letal por parte de Grido muy buen rendimiento nosotros decíamos que va a pasar con Grido que viene un mes parado no totalmente le estapó la boca a todos Sí, así es este mes parado no lo afectó en nada porque ganó 5 a 0 y ahora casi casi con un pie y medio cuerpo en la final de esta temporada 2017 Grido que gana Grido que se despide y ahora ponemos punto final a nuestra tarea muchas gracias por habernos acompañado no se mueva quédese porque tenemos las dos semifinales de la Liga San Javelina de Fútbol cuando el deporte nos convoque chau chau Fue una producción de Gigacom chau